El sector del comercio y los servicios de actividad sabemos que va a estar en un momento muy difícil. En especial tenemos dentro de lo que es comercio, todo lo que son salones, eventos, catering, transportes escolares, gimnasios, fútbol 5, centros de yoga, de pilates, de tenis, de padre, todas estas llaves de comercio que por prestar servicios o trabajar con actividades que tienen su limitación de horario de aforo o directamente algunas que están cerradas por las limitaciones de la pandemia, han requerido volver a poner en marcha algunas asistencias y por otro lado continuar con las que ya veníamos trabajando. Las nuevas es la asistencia del sector gastronómico y por supuesto retomar gimnasios, fútbol 5, estos rubros que recién mencionaba que desde noviembre del año pasado, cuando habíamos, recuerden, cerrado en el pico de la primera hora los cinco departamentos del sur, más la ciudad de Santa Prisa y Santo Tomé, habíamos planteado asistencias a estos grupos. Por eso es importante trabajar con cada uno de los grupos de actividades, con las cámaras que los nuclean y representan y de esa manera lo venimos haciendo en cada una de las reuniones que se realizan cotidianamente, presencial o a distancia, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Santa Fe, atendiendo las demandas y ir conduciendo la construcción de las medidas. Las medidas a veces conforman más, a veces conforman menos, pero lo importante es que la provincia de Santa Fe, como ninguna otra provincia de la Argentina, está disponiendo miles de millones de pesos en subsidios directos que obviamente se complementan y se suman, a la asistencia nacional, que hoy a través del REPRO2 es lo que más contundentemente está acompañando a todos estos sectores afectados. Ya llevamos 1.240 millones invertidos, tenemos 1.400 millones de pesos más disponibles y los pagos se van haciendo a medida que se van inscribiendo y que vamos evaluando y aplicando el pago correspondiente a cada uno. Son de agrupos, mañana va a haber un grupo importante de pagos, de gimnasios y fútbol 5, la semana pasada cumplimos con transportes escolares, eventos, catering, salones, que son 1.100 titulares en toda la provincia, hemos cumplido la semana pasada también a 600 gimnasios y fútbol 5, esta semana vamos a pasar los 320 aportes en ese sentido, y ya en lo que es el sector turístico se empezó a pagar a la hotelería, a 48 hoteles que han registrado 554 trabajadores, a los cuales se les ha transferido estos 10.000 pesos, que se suman al REPRO2 y que realmente le traen un alivio importante en el costo laboral de los hoteles. En algunos casos prácticamente en lo que es empleo registrado no tienen que hacer ninguna suma adicional para borrar. Así mismo vamos a trabajar con la gastronomía, ya hay 159 empresas gastronómicas inscriptas, que en los próximos días vamos a empezar a evaluar, de agrupos de agoscientas, y de esa manera vamos a ir pagando.